Maldad, rencor, avaricia, que estén Violeta Mangriñán y Naomi han presenciado un intercambio de opiniones en las redes sociales y todo el mundo se pregunta quién tiene razón, quién ha sacado las cosas de contexto y quién podría estar equivocada pero para entender a ambas dos hay que entender el contexto de todo lo que ha pasado Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal ya a mí me hace gracia cuando dicen, es que hay que acabar con Telecinco para acabar con los cotilleos pero si hay más salseo por ahí que la propia Telecinco, si de Telecinco yo no saco ni una noticia Bueno, vamos a comenzar, no sin antes recordarte que te puedes suscribir, que le puedes dar a like, que puedes comentar y si quieres ayudar un pelín más, pues te puedes suscribir como miembro, abajo a la pestañita de unirse por un euro al mes, donde podrás ver los vídeos sin anuncios, porque así es más cómodo para ti Resulta que Violeta, ante el estreno de La Isla de las Tentaciones 7, tuvo algo que opinar con respecto a este programa Naomi se ha dado por aludida como concursante que ha sido de este programa y se ha metido en una trifulca que agárrate y no te menea Antes de nada tengo que decirles que tengo que darles crédito a la persona que obviamente ha recapitulado todo para que tengamos la chisma y es mandalina, tvmandalina, en TikTok le pueden seguir porque actualiza muy rápido los cotilleos y además los cuenta, o sea, todo lo que recoge lo recoge bien no hace cortes bruscos, no hace manipulaciones de imágenes con lo cual es una de las mejores cuentas de TikTok para seguir un chisme Todo comenzó con un comentario de Violeta en algo que supongo que no sé si será el Trits este o el propio Twitter porque la verdad que yo no encuentro diferencia entre uno y otro cuando veo captura Violeta dijo textualmente Llamadme rara, pero no me gusta La Isla de las Tentaciones Hacer un show o reírse del sufrimiento ajeno no me parece divertido y es precisamente en eso en lo que se ha convertido la finalidad del formato Ya lo raro es ver quién sale de ahí siendo fiel cuando supuestamente la finalidad del programa es la contraria Querido o querida, si necesitas poner a prueba tu relación de esa manera lo mejor es que la dejes Vi las dos primeras ediciones y la pasé fatal Creo que cada vez tiene menos sentido Naomi ha contestado de una manera muy contundente pero muy buenrollera y es que ha dicho Es show, yo misma fui a una de las ediciones y lo he pasado más mal que en mi vida Me he reído cuando he visto mis reacciones Por cierto querida, si quieres encontrar el amor a lo mejor es que no lo hagas en mujeres y hombres Es que, what the fuck Violeta le ha respondido Yo lo encontré Enamorarme me enamoré Y como he dicho también se pasa mal Pero no es lo mismo Cuando entré tenía 23 años Y sí, seguramente hoy en día el amor lo buscaría en otra parte A lo que Naomi le responde también Y está genial Yo fui con 26 y tampoco volvería Pero cada uno o una vive las cosas en su momento La cosa que dice es que es un programa que se ríe del sufrimiento ajeno Y sorprende porque ha visto humillaciones muchísimo peores en mujeres y hombres y viceversa O en supervivientes precisamente tan pocos que veamos a la gente pasarlo bien Es entretenimiento y te expones a eso Y sí, divierte Y repito, me he reído hasta decenas mías sufriendo Creo que no te gusta por temas gustos propios No por eso Violeta no se puede quedar atrás Y por supuestísimo uno va a consentir que nadie tenga la última palabra sin que sea ella misma A pesar de que ha participado en dos formatos Que efectivamente Se es de humillación constante Y en concreto la edición de Violeta fue un completo desastre En lo que es el valor personal de cada uno Pues tiene que volver a decir Pero en qué momento he atacado a las personas que van Solo he dado una opinión personal No entiendo tu ofensa Empatizo bastante con la gente que va Igual me estoy volviendo demasiado sensible con los años Por eso quizás cada vez me gusta menos el formato Independientemente de con qué intenciones vayan los concursantes Que para mí son muy valientes En mujeres y hombres y supervivientes también se sufre Pero creo que no a ese nivel Y esta es mi opinión No tiene por qué ser la tuya Así ha intentado zanjar la polémica a Violeta Olvidándose una vez más De que anteriormente ha dicho Que no entienda a las personas que van ahí Porque si tienes que poner a tu pareja a prueba de esa manera Mejor que lo dejes Con lo cual sí que has criticado a los concursantes que van Diciendo que no entiendes a qué Por qué se someten a ese sufrimiento Lo mismo que el público podría decir ¿Por qué vas a un programa donde se pelean por una persona Como si fuera un trozo de carne? ¿O por qué vas a un programa como Supervivientes Donde les hacen jugarse la vida Literalmente en varias ocasiones Porque las pruebas son un pelín peligrosas Por un flaco Naomi ha seguido contestando Quiero decirte mi amor Porque de verdad que Naomi Está desde que salió de la casa de gran hermanota Pupupupupapa nena Debería de haber terminado la polémica Pero bueno han seguido Dice No te has atacado a las personas que van en ningún momento Ni me he ofendido en ningún otro De verdad Solo estaba diciendo que justo como tú dices Quizás es tema de gustos personales No por el hecho de que el programa trate de reírse del sufrimiento ajeno Que es básicamente De lo que tratan casi todos los realities En mayor o menor medida Solo eso Carita con un moco Pues bien parece ser A no ser que se haya actualizado Y yo no me haya enterado De que esto ha acabado aquí Alex ¿Quién tiene razón en esto que ha dicho? Violeta O Naomi Pues todo depende del prisma en que lo mires Porque las dos tienen razón Y las dos están equivocadas Y es que creo que Violeta tiene razón Cuando dice Que no entiende Que las parejas Más las que sufren mucho Se metan en un reality así Que en eso estoy muy de acuerdo Que no es lo mismo Que una pareja Más pasota Que parece que van ahí A posta a sufrir Sabiendo que van a sufrir Y sabiendo como son Pero también entiendo a Naomi Que dice Escucha cariño Un poco de relax Porque eso no es exclusivo De la isla de las tentaciones Y quizás no deberíamos de hablar Tanto de la isla de las tentaciones Cuando hemos estado en otros realities Que fomentan también El sufrimiento ajeno Que se esperaba de Violeta En este caso Era un poco más de empatía Puesto que ella Ha salido de un reality Que estigmatiza A las personas que pasan por él Y estoy hablando de mujeres Hombres y viceversa Más que supervivientes Porque todos los que han pasado Por mujeres y hombres Tienen el estigma De llamarse viceversa O viceverso Y eso hace Pues que se les cueste Tomar en serio En determinados formatos Fuera de lo que es Media sede España Muchos de ellos Han tenido dificultades Bastante altas Para integrarse En el mercado laboral Después de esto Porque se le conoce Como el de mujeres Hombres y viceversa O la de mujeres Hombres y viceversa A no ser que te dedicas Al mundo influencer Tengas un prototipo Físico Muy De verdad Muy estándar O Muy llamativo Lo cierto Es que Básicamente La gente que ha pasado Por el universo De hombres y mujeres Y viceversa Estaba destinada A ser carne de reality Por eso Naomi no entiende Que Violeta Viniendo de un programa Donde también Se va a buscar pareja O se va a enamorarse No entienda Que vayan personas ahí A enamorarse O a dejar de enamorarse Porque la propia Violeta Participó en reality Donde no se iba A buscar el amor Y aún así Tuvo su carpeta Que continúa A día de hoy Esto pasó En superviviente Pero que le ha pasado A Violeta Para atacar Así a este formato Que más que nada Yo no me lo he tomado Como un ataque Yo creo que es su opinión Como persona Adulta E independiente Que es Pero Violeta Está sufriendo El efecto Antitele Que está intentando Desviarse Lo más posible De su faceta Televisiva Como si no hubiera existido O como si Ese paso Ya fuera lejano Cuando no es Tanto Y esto Este es un proceso Que están siguiendo Otras influencers Cuyo alejamiento De media sed de España Les ha venido bien Para seguir teniendo Un montón de colaboraciones Así tenemos el caso De Sofía Suez Que desde que se fue De Telecinco No solo ha incrementado Su número de seguidores Sino el número de colaboradores Y la calidad De las colaboraciones El problema que hay Con el rollo de la tele Entrar en un reality Está sobrevaloradísimo Muchos de ustedes piensan Que entrar en un reality Le resuelve a esta gente El tema económico Y que bueno Pues ya le ha solucionado la vida Entrar en un gran hermano Cuando la realidad es otra Y es que entrar en un reality De televisión No te asegura Ni éxito Ni dinero futuro Ni te asegura Que te vayan a llamar Para otro formato Sin embargo Bajo mi opinión Siempre Violet Ha sabido construirse Una imagen alejada Del mundo de la televisión Que le funciona Para llevar un ritmo de vida Similar O superior Incluso Al que llevaba Estando en la tele Y sin tener que andar Aceptando contratos Que no quiere Solo para poder Seguir en el candelero O en el candelabro Si eres Sofía Mazagato Entonces lo que les quiero decir Con esto es que claro Aquí estamos en Una tesitura En la que las dos Tienen razón Pero por una parte Tenemos a Violeta Que ha vivido La parte amarga De la televisión Y por la otra Tenemos a Naomi Que está viviendo Su momento más dulce Televisivamente hablando Y es que Naomi Ha ganado recientemente Gran hermano VIP No para de repetirlo En redes sociales Con lo cual Ella ahora mismo Cree que la tele No es nada nocivo Mientras que Violeta Mangriñanca Ha visto Como la tele Ha intentado romper Incluso su relación Ha pasado problemas De salud mental Derivados de su participación En determinados concursos Ya ve desde otra perspectiva Más alejada Cómo es el mundo De la televisión Cómo la televisión Trata a las personas Que van a los reality Más que a los propios Concursantes Que van a los reality Entienden por dónde voy Mientras Naomi Está encantada Porque claro A ella la isla De las tentaciones Le ha abierto las puertas De otras oportunidades laborales Como por ejemplo Gran hermano VIP No sé si tendrá Algo que ver O no tendrá nada que ver Pero Marina Ruiz Participante de la isla De las tentaciones 3 Si no me equivoco Es la 3 Pues también tuvo algo que decir Y puso Gracias mujeres Hombres y viceversa Gracias pesadilla En el paraíso Gracias intimat Gracias mediaset Porque gracias A que salí En esos programas Tengo la visibilidad Y hoy en día Me conocéis más personas Bueno Se te ha olvidado Alguno por el camino ¿Eh? También te digo Como Bueno Hoy me conocen más personas Agradezco Ese puente Ese trampolín Que me ha ofrecido La productora Pero yo quiero Desentenderme Totalmente De ese mundo Ahora me conoce más gente Y puedo vivir De lo que realmente me gusta Es lo que interpretó El mensaje de Marina Que no sé si venía a condición De lo que hablaban Naomi Y Violeta Pero tiene mucho que ver Creo que les he dejado Con más dudas Que aclaraciones Sobre quien tiene razón En su punto de vista Y es que Las dos tienen razón Tanto Naomi Que está viviendo Un buen momento A raíz de la isla De las tentaciones Y ella considera Que le ha traído Cosas más buenas Porque se ha quitado De encima una pareja Con la que ella No hubiera sido feliz Y le ha dado la oportunidad De entrar en un reality El cual ha ganado Y está viviendo ahora Otra Digamos Una luna de miel televisiva Por el otro lado Tenemos a Violeta Mangriñán Que se relamió En las mieles De la televisión Vivió la época De esplendor De este tipo De telebasura Que a todos Nos daba la vida Como puede ser Mujeres, hombres Y viceversa Y luego de ahí Saltó a Superviviente Y tuvo su historia Y también tuvo Bastantes movidas Que le pasaron factura Emocionalmente Y personalmente Con lo cual Son las dos caras De una misma moneda El mundo de la televisión Sin embargo creo Que ahora mismo Naomi está en el punto Donde le apetece Vivir de esto Y Violeta Quiere vivir A raíz de lo que generó Con eso Y así que considero Que ambas dos Están en el camino correcto En la actitud correcta Y en los argumentos correctos Y a ti Que te ha parecido Lo que te he contado Crees que Violeta Tiene razón O crees que Naomi Tiene la razón Crees que las dos la tienen O que ninguna de las dos Ha dado un argumento Lo bastante sólido Como para convencerte Es tu momento Y para eso Hasta la cajita de comentarios Haz el favor de cuidarte Y nos vemos En un siguiente video Chao 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 Gracias por ver el video.